Bueno, bienvenidos a un nuevo review Hoy vamos a hacer un trabajo de intervalos Ahí les muestro como hacemos Ahí vamos a editar el intervalo El intervalo vamos a hacer de un kilómetro Ahora vamos a ir Para el descanso también de un minuto Recuperaciones incompletas Y ahí, otra vez Para que lo vean bien en detalle Lo vamos a repetir cuatro veces Lo primero vamos a hacer un calentamiento Así que ponemos calentamiento activado Y el calentamiento lo vamos a hacer Hasta pulsar el lamp Ahora les muestro bien en detalle Como hacemos siempre Ahí ya tenemos GPS listo Disparamos Ahí tenemos calentamiento hasta pulsar lamp Como les decía, es el botón de abajo Ese que tiene la flechita Y ahí empezamos Bueno, ahí empezamos el calentamiento Hasta que toquemos el botón de lamp Lo vamos a hacer de un kilómetro Así son justo cinco kilómetros Vamos a hacer el calentamiento Que ya igual corrimos un poquito Así que es un poquito más de un kilómetro Unos quince minutos de entrada en calor Porque se viene un trabajo fuerte Y antes de empezar Contarles la diferencia entre Intervalos y series Los intervalos como en este caso Tienen Como veíamos recién Vamos a hacer cuatro intervalos De un kilómetro Con recuperación de un minuto Recuperación activa Las series Por lo general son Cierta cantidad Y después El descanso Sin hacer nada Para volver A realizar después Bueno, el lunes Arrancamos a full a full Hoy te cuento Un entrenamiento Por intervalos ¿Sí? Vamos a hacer Calentamiento de un kilómetro Que es un poquito más Porque cuando venimos de casa Hasta acá Tenemos un kilómetro más Que venimos rotando Y no lo registramos Así que Un kilómetro de entrada en calor Que en realidad fueron dos Y después cuatro Intervalos Tratando de hacerlo En cinco Treinta Cinco Recuperación incompleta De un minuto Ahí te muestro cómo Así que Seguí sumándote A Zacarías Pra YouTube Ahí ponemos ahí Ahí tocamos el botón del lap Y empezamos Los cuatro intervalos En Como te digo Tratar de hacerlo En cinco Treinta o menos Ese es el objetivo Del día de hoy Con recuperación De un minuto Vamos Lo ponemos en la pantalla Todo referido a la vuelta Seteada En un kilómetro Ahí está Para saber más o menos En cuanto lo terminamos Ahí venimos muy rápido Dijimos cinco Treinta o cinco Lo terminaríamos En cuatro Cincuenta y siete Así que bueno Seguimos a full a full Bueno Ahí primero el cuatro El descanso salió ahí En Cuatro cincuenta y siete Aproximadamente Ahora viene el descanso De un minuto Y después Seguimos Muy bien El primer kilómetro Así que bueno Ahí Recuperando Ahí estamos En el máximo La idea es esa Trabajar Al máximo En el intervalo Y recuperar En forma incompleta Para volver a salir Como hablamos Recuperaciones completas Tres minutos Incompletas Uno a treinta Ahora estamos haciéndolo En uno Ahí baja Si Al kilómetro Salimos de nuevo Ahí está No al kilómetro Sino al minuto Ahí está el dos De estos cuatro Vamos a ver como sale A darle con todo Vamos Vamos Que es lunes Dale con todo Ahí nos indica Que vamos El segundo kilómetro De estos cuatro De estos cuatro Así que a fuego Bueno Ahí kilómetro dos Muy bien Fuimos de Cuatro Cincuenta y tres El kilómetro Venimos bien Ahí al máximo Hasta 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 justamente El descanso Así que bueno No podemos ni hablar Vamos Ahí 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 el descanso hasta el minuto y arrancamos bueno ahí se viene el tercer kilómetro ahí nos indica descanso de un minuto y después arranca ahí tenemos la cuenta regresiva ahí 48 47 después se viene el tercer está bueno ahí seis segundos vamos a ver ya empezamos el tercer intervalo vamos bueno resumiendo el trabajo del día de hoy que hicimos un trabajo de intervalos te explique cómo setearlo si hicimos cinco kilómetros en realidad seis uno más porque no lo registramos que se lo tome como entrar en calor también así que dos kilómetros de entrada en calor después kilómetros 23 y 4 al máximo a medida que va subiendo el corazón te mostré el 2 ahí a 155 pulsaciones el 3 ya hay 160 y pico ahí al máximo si casi ahí zona 5 está bueno y recuperaciones incompletas de un minuto para que justamente el cuerpo se acostumbre a manejar este está este ácido láctico y recuperar en ese intervalo esa es la diferencia también como les decía entre los intervalos y las series el intervalo es una un intervalo activo para remover justamente el ácido que hay en los intervalos el ácido y los residuos así que bueno espero que les haya gustado el review del día de hoy un trabajo fuerte lindo cinco kilómetros a full a full después de este fin de semana el día de la madre que comimos de todo viene muy bien un trabajo hit como este que seguimos quemando calorías aún después de haber terminado así que espero que les haya gustado si les gustó suscribirte dale like y compartir muchísimas gracias